¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí de nuevo con ustedes, un poquito tarde otra vez, pero aquí estamos, nuevamente con otro video, este va a ser muy sencillo porque el tiempo aquí nos trae medio locos, pero bueno a partir del video anterior, pues empezamos a usar esta cámara, algún poquito de luz, otra tecnología por ahí y vuelvo a agradecer a la gente que me apoyó para hacer esta recaudación de fondos, pues para comprarme este equipo pues tratando de subir otros zones por ahí que me hacen falta, los huapangos que me enseñaron hace un buen tiempo, por ahí en los noventas, estilo Triochicontepec o Rolando Hernández que fue mi principal maestro que me dio el, digamos el estilo y también al final pues Lalo Bustos, por ahí les mando un saludo a ambos aquí les dejo este son que medio lo aprendí también de oído y un poco del estilo que les digo, de estos dos maestros que me han influido, se llama La Presumida, es un son muy lento, intermedios o que van empezando, este es un son sencillo creo que lo van a piscar muy bien, así que empezamos aquí va en la velocidad real a mi me gusta tocarlo lento para cambiar un poquito la dinámica del huapang, pues aquí va la dinámica del huapang, pues aquí va a piscar muy bien más o menos ahí está como les digo tiene un par de dibujos realmente y las variaciones pues no cambian tanto, pero pues bueno ahí va, pueden aplicar pues un poco de improvisación, pero más o menos esta es la base del son, de lo que la diferencia de otros, arco hacia abajo ok, cuiden un poco la afinación traten de mantener pisando con el dedo uno, ambas cuerdas, ambas notas un poco de variación ok, pues las partes como se fijan son dobles y aquí empieza mi manera de tocar pues, un poco mi estilo, ¿no? tal vez se me apreciará un poquito pero lo voy a repetir todo nuevamente y aquí va 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 Salida Esta parte es así Va de nuevo Va de nuevo Esta es una escala de Re a Re Bueno, hasta el Sol Bueno, esa es la primera parte Y como les digo, aquí el chiste es al final La tercera posición Fuera de eso, pues no tiene gran complicación En anteriores zonas, por ahí Explico estas terceras notas dobles Los que me han seguido Saben de lo que estoy hablando Voy a tratar de poner otra vez Las letras, se me complica un poco en la edición Pero bueno, es la misma La misma idea, mismo formato Misma posición de los dedos Nada más hasta ahí La mitad Ok Pues vamos a seguir con la segunda parte Que prácticamente es un salselato Después del canto No, no es un salselato 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 La parte, la salida que es la misma, ¿no? Al verso Pero esta es la diferencia, ¿no? Entre dibujos Sería un Si con Re Mi con Do Y vuelve otra vez La con Re Ok, eso serían las notas Esto es un poquito complicado El Re con Fa Siempre regresa ahí Si con Re Pueden ustedes un poquito jugar Y salida la misma exactamente al verso Ok, vamos con el último Que sería prácticamente algunas variaciones O pueden hacer cualquier cosa en realidad, ¿no? Improvisar un poquito Meterle algo de su cosecha Que al fin es la característica que les digo De como huasteco Bueno, este es el último dibujo Y a ver qué les parece No, este es el último dibujo Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno queridos amigos, eso es todo Gracias a todos por estar aquí A todos los que me han seguido Si es la primera vez que estás por aquí Considera suscribirte a mi canal Darle un like a mis videos, compártelos Los dejo y nos vemos hasta la próxima